Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de la depreciación. En este curso continuamos con el tema mitad de trimestre. Estamos analizando las convenciones. Cuando un contribuyente adquiere una cantidad significativa de activos durante el último trimestre del año fiscal. La convención de medio año se reemplaza por la convención de medio trimestre. Esta convención de medio trimestre debe aplicarse, atención, sin más del 40% del costo total de los bienes de un contribuyente adquiridos durante el año, aparte de los bienes raíces, se pone en servicio. Durante los últimos tres meses del año fiscal. La convención de medio trimestre considera que todas las propiedades puestas en servicio durante cualquier trimestre del año tributario se ponen en servicio en un punto medio del trimestre. La convención de medio trimestre, si se aplica en el año en el que se adquiere el activo, también se aplica a la disposición del activo. No se debe incluir la propiedad a mitad del mes, la propiedad puesta en servicio y dispuesta en el mismo año. La propiedad que no pertenece al sistema de recuperación acelerada MACRS o la propiedad registrada como gasto bajo la sección 179, que posteriormente vamos a explicar. Un extracto de las tablas del medio trimestre se pueden encontrar aquí. Adjunto para que usted mire en el gráfico. Estas tablas completas de medio trimestre también van a estar en la publicación 946 del Internal Revenue Service. Ahí le dejaremos el link en los comentarios. Pongamos un ejemplo. Luna, un contribuyente de año calendario, compra propiedades durante el 2021 para usarlas en su negocio. Luna no elige la sección 179 ni la depreciación adicional, que lo vamos a entender luego. El costo del automóvil adquirido durante los últimos tres meses del año representa el 86% del costo total de los activos, distintos a los bienes raíces, y son adquiridos durante el año fiscal. Dado que más del 40% de las compras de Luna, aparte de bienes raíces, se realizaron durante los últimos tres meses del año fiscal. Si aplicaría la convención de medio trimestre, la depreciación para el 2021 en los muebles sería de 3,000 por el 25%, es decir, 750. En el automóvil es de 18,000 por el 5%, es decir, 900 dólares. La convención de medio año y es obligatoria para todas las propiedades a menos que se apliquen las convenciones de mitad de mes o de mitad de trimestre. Observe el gráfico que explica la convención de medio año. Supongamos que el contribuyente adquiere un activo de una propiedad de clase de 5 años en el 2021 con una base de costo de 15,000 dólares y utiliza la depreciación acelerada según el sistema MACRS. La deducción por gastos de depreciación para cada año de la vida del activo se calcula de la siguiente manera. Tenga en cuenta que aunque el activo es de propiedad de clase de 5 años, el costo se amortiza en un periodo de 6 años fiscales. Esto se debe a la convención en virtud de la depreciación acelerada que prevé 6 meses de depreciación durante el año en el que el activo se adquiere por primera vez y 6 meses de depreciación durante el año en el que el activo se deprecia, se vende o se dispone por completo. Esta convención se conoce como convención de medio año, ya que solo la mitad del año de depreciación se permite, tanto en el año de adquisición como en el año de disposición, independientemente de las fechas reales de adquisición y de disposición. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Gracias.